Una gran victoria sobre las enfermedades infectocontagiosas y también los programas de planificación familiar que se dan en el país hace que las enfermedades que se presentaban, por ejemplo, en el siglo pasado, hablamos del siglo XX, ya no se presenten en la actualidad. Entonces hemos tenido un triunfo sobre eso, pero también ya la esperanza de vida aumentó en los varones, en las mujeres a 78 años respectivamente. Pero eso trae como consecuencia también otras enfermedades que son degenerativas, por ejemplo, son las osteoartrosis, problemas osteomusculares, tenemos también los casos de cáncer. Tenemos enfermedades crónicas como es la diabetes, la hipertensión arterial, sus consecuencias. La obesidad y tenemos también enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares que dejan desgraciadamente muchas secuelas en las personas adultas mayores sin discapacidad.